Todos nuestros compañeros del Grupo Colombia, don Raúl Quesada, don Rolando Alfaro, don Juan de la Cruz, Steve Vickes, a todos y muchas gracias, DJ Joe. Unos minutos nos entra en el año 2012. Son pocos momentos, les hemos acompañado desde las 6 y 30 de la tarde, hasta esta hora, para recibir a este señor que se llama 2012. Muchos no han tenido la oportunidad de estar en este momento, se quedaron en el camino. Dios nos está dando hoy un gran compromiso. Nosotros mismos, a la pureza, 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 para nosotros mismos y sobre todo a respetarnos. Hay que aprovechar y vivir de los ejemplos de los demás. Si ya se te ha adelantado que no sea este el momento para que rompas indiferencia, para que llames a esa persona y le digas cuánto le extrañas, que le digas a esa persona cuánto le amas y cuánto le quieres, que no sea tarde para que aburres esos rencores y empieces a escribir tu página web. ¿Quién es Chucha? Quince, catorce, trece, doce segundos que se va, tres, doce, oito, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.